Haga una cosa, que calda el carbonero y nosotros la bailamos con un salvadoreño con una pareja Va, chivo Chivo ¿Vos con quién? Con quien sea Ajá La clube del volcán Bailando, bailando, allá afuera, allá afuera Aquí en la acera, aquí Perali Aquí en, aquí en la acera Aquí en la acera Ahí en la acera Ahí en la acera Más bien Ahora en la aceracencia Es buen carbón 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, lo hayamos visto! ¡Y si tiene razón! El de El Salvador, tenía razón Este es el Salvador Otro logo y arriba la bandera de Salvador No, el logo creo que es como el de la alcaldía El escudo es de Guatemala No, sí Ah, el escudo es de Guatemala Pero la bandera de Salvador Pasó Pela Sí ¿Sentías que mi cólico iba a explotar? Ah, sí ¿Vas a todo eso ya de comer, sí? Sí Vamos, vamos Muchísimas gracias, el escudo es hermoso Gracias por ese mix Sí, ese era un mix Que duró como Como 15 minutos Sí ¿Y sentías que mi cólico iba a explotar? Tu cólico Me hicieron recordar a como venía en la escuela Y me hicieron sacando los pasos de tu vida Puro ejercicio Yo recuerdo mucho en mi escuela esta Mire, una pregunta ¿Cuántos años aprendió ustedes a tocarlo? ¿Esto es vicio? Sí, yo digo Ay, no ¿Vos a ti no puedo tocarlo? ¿No puedo tocarlo? Bien fina, pa Bien fina esta marimba A ver qué clase de palo hay que hacer Sí, yo no Algo así va? Algo así No es eso, pero antes Pero antes esto ya era Antes esto ya era Ah, toca hacer un mago cuando no hace que arruine Nada más, esto es antes ¿Ah? Más que no Esto es buena Esto antes ya era Los instrumentos Vaya Primero uno, dos, son estas las primeras Y luego estas tres las semillas Uno, dos, cinco, cuatro Y aquí era en estas dos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Venga, venga Venga, venga 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 En la puerta del rincón Llora, buen niño ¿Qué? Venga Allá en la puerta del rincón Venga Venga Que lleve la botella Que no está solo Oye conmigo No quiero que alguien diga Que lleve la baella No me piensera Que le cuente Que no es suyo Que no es su gran favor Un patrón Ustedes 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 Están arruinando el folclore La verdad Están arruinando el folclore Hola Hola Gracias 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 Qué fineza De instrumentos Oh my God Esto es fino Demasiado bonito Esto es bonito Bien fino A mí esto siempre Me ha llamado la atención Mi respeto Para que lo fabrican Mascarilla arriba Para los que lo fabrican Mascarilla arriba Mascarilla arriba Mascarilla arriba A comer Pues ahora sí